Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Si tu a besito, mi fruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura, 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 cintura Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura